El tema que veremos hoy es las combinaciones silábicas. Antes de seguir con este importante tema me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal, subo vídeos educativos a diario que son muy importantes y que te serán de gran ayuda en tu vida escolar. Las combinaciones silábicas en español son varias, las vamos a abordar todas y cada una de una forma muy minuciosa, pero lo primero que tenemos que definir es qué es la sílaba. Ya definimos este tema muy bien en otros vídeos que están en este canal como en el de diptongo, triptongo, hiato o división silábica, pero podemos decir que en general la sílaba es una unidad lingüística estructural de carácter fonético formada generalmente por un conjunto de fonemas sucesivos que se agrupan en la pronunciación en torno a un elemento de máxima sonoridad que en español es siempre una vocal. Este elemento de máxima sonoridad es la sílaba tónica, es decir, la sílaba que tiene la mayor fuerza al nosotros pronunciarla y es una unidad porque es la agrupación de varios fonemas que nosotros pronunciamos en un solo golpe de voz. Esta sería pues la definición a grandes rasgos de lo que es una sílaba. Ahora, las sílabas en español pueden ser de distintas combinaciones. La primera de ellas es la directa. Una sílaba directa si está formada o constituida por una consonante más una vocal. Podemos encontrarla en muchísimas palabras en español. Aquí tenemos casa, música, pecado. En cada una de estas palabras las sílabas están constituidas por una consonante, que en este caso está subrayada de verde, y una vocal que está subrayada de a. Entonces, como vemos, todas y cada una de las sílabas de estas palabras son directas porque están constituidas por una consonante y luego una vocal. Ya se imaginarán que este tipo de sílabas están constituidas por una consonante más dos vocales, ya que estamos hablando de un diptongo, que es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Aquí podemos ver en el primer ejemplo la palabra pieza, que tiene dos sílabas. La primera de ellas, pie, y la segunda, sa. Aquí en la primera vemos que está constituida por una consonante y luego un diptongo de dos vocales. Así podemos seguir con escuela. En este caso sería fue, la sílaba que está formada por consonante, vocal, 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 vocal de diptongo. En pueblo sería fue, en murciélago sería sié. Una sílaba es directa con diptongo si está formada por una consonante más dos vocales. La siguiente clasificación sería directa con triptongo. Ya se imaginarán que, al igual que la anterior, esta está formada por una consonante más tres vocales juntas, ya que estamos hablando de triptongo. Cabe mencionar que estas no abundan en el léxico común. Sin embargo, aquí tenemos algunos ejemplos, como miau, que, como vemos, es una palabra monosílaba. Por lo tanto, la consonante más el triptongo, las tres vocales, forman un solo conjunto. Esto también podemos verlo en guau, consonante, vocal, 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 formando triptongo. O en ayun, donde tenemos vocal, vocal, vocal y consonante. Vean que acá invertimos la posición, pero también sería clasificada como una sílaba directa con triptongo. Por cierto, ayun es una ciudad en el Sahara Occidental. También podemos ver esto en guaymaro o paraguay. Recuerden, directa con triptongo, consonante más tres vocales que se encuentran en una misma sílaba. La siguiente sería directa doble. Esta directa doble es consonante, consonante más vocal. Acá ya no tenemos dos vocales y una consonante, sino que tenemos dos consonantes más una vocal. Tenemos muchísimos ejemplos en nuestro idioma español. Fruta, como ven, está formado por dos sílabas. En la primera sílaba tenemos consonante, consonante, vocal. Al igual que en grosor, consonante, consonante, vocal. En sombrero, consonante, consonante, vocal. Flecha o rifle, consonante, consonante, vocal y consonante, consonante, vocal. Directa doble es consonante más consonante más vocal dentro de una misma sílaba. La siguiente es la directa asociada a la existencia de un hiato. Esta puede parecer un poco complicada, pero realmente no lo es. Ya sabemos que un hiato es dos vocales que se encuentran en sílabas distintas. Es decir, dos vocales que se encuentran unidas al separar en sílaba la palabra quedan en sílabas distintas. Entonces, teniendo en cuenta esta asociación a un hiato, vemos que puede ser una consonante más una vocal abierta. Como vemos aquí en P-O, consonante más vocal abierta. O también puede ser vocal abierta sola o vocal abierta más una consonante. Vemos que aquí tenemos una vocal abierta sola. O también tenemos el caso de que sea una vocal abierta más una consonante. Vocal abierta más consonante que se dividió en un hiato. Esta sería la clasificación de sílaba directa asociada a la existencia de un hiato. La siguiente sería directa doble acompañada de una consonante. Esta fórmula sería consonante más consonante más vocal más consonante. Tenemos ejemplos como grande o aprender. Gran de dos sílabas. La primera está constituida por G-R, luego viene una vocal, luego viene una consonante. Consonante, consonante, vocal, consonante. Al igual que en pren de aprende, consonante, consonante, vocal, consonante. Esta sería directa doble acompañada de una consonante. Luego tenemos las inversas que son una vocal primero y luego una consonante. En español tenemos ejemplos como admirable, vocal, consonante, exquisito, vocal, consonante, acción, vocal, consonante. La siguiente sería inversa con diptongo, que sería vocal, vocal, consonante. Tenemos ejemplos como aunque. Vemos que primero están las dos vocales y luego está la consonante. Por eso se le llama inversa con diptongo. Aquí hay un diptongo, la unión de dos vocales en una misma sílaba. También tenemos las mixtas que son consonante, vocal, consonante. Delantal vemos que aquí en esta sílaba L-A-N, consonante, vocal, consonante. Aquí en campana sería esta la sílaba mixta, ya que está formada por consonante, vocal, consonante. Al igual que en amistad sería esta y en repugnante sería esta. La siguiente sería mixta con diptongo, es decir, consonante más vocal, más vocal, más consonante. Estos ejemplos pueden ser bien, puente, vemos aquí consonante, vocal, vocal, consonante. Aquí hay un diptongo, obviamente. Puente, tenemos consonante, vocal, vocal, consonante. Y también tenemos estas otras palabras. Cuenta, fuente, viernes, septiembre, también dependiente. Estas serían todas y cada una de las combinaciones silábicas que nosotros podemos encontrar en nuestro idioma español. Si te gustó este video, dale like, compártelo, comenta y sobre todo suscríbete para traer más y mejor contenido a este canal.